Llamamos evangelios sinópticos a los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Y los llamamos sinópticos porque esta palabra, sinopsis en griego, está indicando lo que puede ser abarcado con una sola mirada. Esa raíz sin alude a lo que sucede conjuntamente y la raíz opsis, de sinopsis, está aludiendo a la mirada. Es la misma raíz que encontramos en óptica o optómetra. Se llaman sinópticos, es decir, se dice que pueden ser abarcados con una sola mirada porque el orden de los acontecimientos en estos tres evangelios va siguiendo de tal manera una misma secuencia que se les puede poner como en líneas paralelas. Y precisamente porque se pueden acomodar así, se les puede abarcar con una misma mirada. Por ejemplo, estos tres evangelios, los sinópticos, nos hablan de la elección de los doce. Es claro que Cristo eligió a doce. Es claro que con ese número está haciendo referencia a las doce tribus de Israel. Es claro entonces que Cristo, con ese acto de elección, está en cierta manera anunciando y dando inicio al nuevo Israel. Pero luego cada evangelista tiene su propio énfasis. Así, por ejemplo, encontramos que en la versión de San Marcos, la que hemos oído el día de hoy, el evangelista destaca, llamó a los que quiso o llamó según su propia voluntad. Esta soberanía, esta independencia y libertad de Cristo al llamar, es algo que atrae la atención de Marcos. Es el único que utiliza esa expresión. Los otros evangelistas hablan de cómo Cristo escogió o Cristo eligió. Es Marcos solamente el que usa ese giro, llamó a los que quiso. La libertad de Jesucristo para elegir, está indicando también la libertad de la gracia que se otorga. Evidentemente, estos que son llamados para estar con Cristo y para ser enviados, van a necesitar el auxilio, van a necesitar la presencia, van a necesitar la fuerza del amor de Dios, de una manera completamente única. Si Cristo los ha llamado con absoluta libertad, nos damos cuenta que no se trata de un derecho que ellos tengan, no se trata de la corona de unos méritos que hayan acumulado, no se trata de un ascenso dentro de una escala, dentro de un progreso o dentro de un esfuerzo. Esto es simplemente un regalo. Esto es indispensable para que entendamos qué significa el ministerio dentro de la iglesia. No es una carrera, no es un ascenso, no es un derecho. Por eso los que pretenden hablar de un derecho a la ordenación sacerdotal, en hombres o supuestamente en mujeres, los que están pensando en que existe un derecho a que los hombres casados sean ordenados o existe un derecho a ser ordenado para servir a los misioneros o a las misiones o para atender, para presidir la Eucaristía en tales o cuales circunstancias, están pensando en la clave que no es. La única clave, el único secreto, está en la proximidad del corazón de Cristo y allá no se llega discutiendo derechos, sino orando.